Mañana Cuando yo te vea Permite que ven explicarte Los momentos de amargura Que pasen por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que quiero de una linda es discúlpame Los momentos, los momentos de amargura Que pasen por ti, mujer Música Yo comprendo, soy un hombre Lo que quiero de una linda es discúlpame Los momentos, los momentos de amargura Que pasen por ti, mujer Música Cuando te vea Mañana por la mañana Cuando te vea Ya diré que fuiste mala Fuiste mala y traicionera Cuando te extrañe a mis caricias Cuando te vea Que mala, que mala, que mala, que mala, que mala Fuiste mi nena Música 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 Cuando te vea No supiste valorar No supiste valorar No habrá nadie quien te quise Así como lo hice yo y hoy siento pena Cuando te vea A pesar de todo te quiero nena Cuando te vea Muchas cosas te diré cuando te vea Música